En flagrancia fueron capturados tres presuntos fleteros que habrían hurtado 368 millones de pesos. La víctima habría sido intimidada con arma de fuego dentro de una entidad bancaria en el barrio El Poblado, en Medellín. Las autoridades detuvieron el vehículo en el que se movilizaban los tres sospechosos, tras huir con la maleta, donde, según la policía, llevaban los 368 millones de pesos en efectivo. Estas personas huyen en un vehículo de color rojo. Gracias a la oportuna llamada de esta persona a la línea de emergencia 123, el 45 de la estación de policía El Poblado lo intercepta y estas personas fueron capturadas y fue recuperado este dinero. El vehículo fue detectado por las cámaras de videovigilancia, lo que permitió la activación de un plan candado por parte de las autoridades. Temos la recomendación a toda la ciudadanía que al momento de ejercer alguna actividad bancaria o hacer alguna actividad en algún sector comercial, por favor, llame a la Policía Nacional. Los capturados de 21, 23 y 31 años de edad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.